¡Silencio señores! ¡Silencio! ¡Cienes el giro, parejo! ¡Vengan los gallos! Es que esto de los gallos es 24-7 Sí, 24-7 Y hay que estar bien al pendiente Fíjate que una cosita que me surgió Quiero ver cómo lo manejas Porque normalmente en la semana de descanso Tú ya los tienes acostumbrados a que descansen ahí Y la semana de descanso ¿Ya los dejas todo el rato en las canceleras Y nomás los sacas un ratito? No, yo los descanso dentro de los voladeros Ahí ya se las cambias Sí, meto rascaderos de 70 O 75, no sé, de esos Y ahí los meto Les quito el palo de arriba de los voladeros Para que no hagan volar O le pongo algo arriba a la jaulita Para que no vea la percha de arriba Para que no vea la percha Y ahí los tengo Ya nada más los saco Los sacamos en la mañana y ya los ponemos Y ya ahí se quedan todo el día Ya cuando vengo de trabajar Y ya vamos a dar de comer Quedamos como a las 4 o 5 de la tarde Los sacamos afuera en el sacatito ¿Como el que usas en la mañana con el rocío? Ajá, igual así con esa Coman algo de verde Ajá, como que coman verde Y ya damos su Pesamos Que estén bien los animales en el peso Y damos de comer Y damos medicamentos Si es que toque darle medicamentos a día Ok Entonces El día Bueno Ya en el descanso Están todo el día en el rascaderito Adentro del voladero Ajá Y en la noche entran a su cancelero Cancelero Ya te entendí Sí, o sea que A partir de O sea sigue El gallo en realidad sigue descansado Porque sigue en su caolita De 60 por 60 Ajá No se mueve mucho No vuela Pero como lo sacas al voladero Pues ya ve una gallinita O ve a los otros gallos Y se desestresa Y aparte el pastito Y dos días antes de la jugada Ponemos alfombra Ya para que no rasque Para que no rasque nada Ya lo sacamos Se alcolean Se echa aguardiente en las patas Se le da un masaje Y se van a poner en las ¿Les echas aguardiente en las patas? Sí Aguardiente con agua Le echamos Y el líquido que Comúnmente ocupa mucho Los andinos es lo que normalmente Pistan en lugar de nosotros El tequila, el aguardiente Sí Aquí De hecho una vez Este Me trajeron mezcal Y estuve ocupando mezcal ¿También usaste el mezcalito? No Me funcionó muy bien ¿Pero te gustó más El aguardiente o el mezcal? Pues lo que pasa Que donde nosotros vivimos Casi es más difícil Conseguir mezcal Es más fácil agarrar Y el aguardiente Sí, el aguardiente Que en cualquier tienda Ahí le consigue uno Se le echa uno Más aguardiente que agua Un atomizadorcito Un atomizador Se rocian en las patas Se dan un masajito Se estiran Y se ponen en las jaulas En el zacate Pues es que es caliente ¿No? Es como Sí, caliente Pero a la vez que Es un poquito fresco Relajante Ajá Pues por ejemplo De hecho también hay Hay veces No sé si ustedes lo hagan Que cuando está el frío Muy duro Hay gente que les pone Tequilita o algo en las patas Para que no entren Tan entumidos A la hora que ya toca Bajarlos Sí De hecho Cuando hace mucho Mucho frío Y tienes Bueno En algún lugar En donde está calientito A veces Bueno yo A veces Les pongo dentro hielo Y luego que se vayan Secando un poco Un poquito En lo que baja A la zona de amarre Para que vaya Se vaya acostumbrando Un poco al frío En serio Que no sea brusco En este caso Que aquí le voy a Tocar el tema A mi primo Eso también nos ha ayudado Mucho en el tiempo De clima para arriba Muchos piensan Que el hielo es frío Y no es frío El hielo es caliente Cuando tú llevas Haces un ejercicio Y te vas a dar cuenta Que O luego los jugadores De alto rendimiento Sufren una lesión muscular ¿Qué es lo primero Que le ponen? El hielito Hielito Para desinflamar El músculo Y que agarre Flicidez Y bajar La inflamación La inflamación Sí, sí, sí Igual Aquí en este caso Como son aves Se le ponen el codito Para que se le caliente El tendón No esté tan Tan tieso A la hora de la Le ponen un hielito En el codito Antes pues Para que se vaya Nomás tantito Nomás tantito Cinco segundos Solo cuando está haciendo frío Cuando está haciendo frío Sí, y como dices Ya va gradual Porque Lo deja cinco segunditos Ya trae la sensación Y ya lo que va cayendo Ya es como Va de mucho a menos Y va agarrando Del menos al más O sea es como Uno Uno doble Muy bien Este El El bañito Que me comentaban Para el externo ¿Qué le meten ustedes En el agüita? Cuando los tienen En el precuido ¿En el precuido? Ya ves que comentaba Fuiste tú Israel Creo que me comentó Que desparasitan Y les dan un baño Ajá ¿Qué le meten Para acabar con lo externo Ahí en el baño? En el baño Se echa un poquito De De pinol De pinol Eso es para que Se le quite la grasilla Que lleva el gallo De la De la pluma Y en este caso Nosotros ocupamos Lo que sea Asuntol O barrabán Para matar Lo que es piojillo Este El curuco Que me comentó Dicen Y Y eso O sea Eso es para Hacer cuenta Que una tapita De la botella De agua Le echas Ese tanto de líquido A 10 litros De agua No es mucho No Pero Pero te ayuda Para lo que quieres Para lo que El acro De hecho El pinol Es bastante Para el Si también te ayuda A toda hora El acro Si pero pues también Si lo puedes ayudar Un poquito Si no le das una ayudadita Es mucho mejor Y lógico que el gallo Ya se siente bien Y hasta el pinol Te le ayuda Para la pluma Que esté un poquito Más brillante Más sedosa Y yo Utilizamos mucho El talco El wolfo También Pero ya cuando Va a entrar a descanso Le das una wolfiadita Si ya ves que Antes de que Te comenté que Topo 8 días antes Si Ya después de que Los topo De una wolfiadita Tantito Porque es algo Que huele bonito O sea que el gallo No he visto que le afecta Si Lo deja dormir bien En caso de que haya Algún curuco O un bicho No y te ayuda Porque De hecho Hay pastores No sé si ustedes lo hagan Me ha tocado que me cuentan Que ya cuando están 3 o 4 días antes Incluso les meten La gotita de ectolain Si Y ya tú ya lo estás Previniendo desde antes Por cualquier cosa Independientemente De que ya se haya bañado Todavía va el reforcito Es lo que te comentaba él Nosotros tratamos De que el gallo descanse Lo mejor que se pueda Si Porque las tíos de canceleras Enfrentes Son de Con mosquitera Para que no le friegue el zancudo El zancudo Y eso Y antes de Meterlos Rociamos tantito Con Con rayos de casa y jardín Que seca A las 2 horas Hora y media Ya no huele nada Entonces Unas 2 horas y media Le dan una rociadita Yo cuando llego a la escuela Que son como a las 2 y media O 3 de la tarde Le doy una rociadita Y ya cuando nos metemos A las 7 A dormir Ya Ya no está el olor Y ya mataste lo que había ahí Que pudiera afectar al gallo Quiero Otra pregunta Que ya habíamos comentado Pero para que la gente lo sepa Aquí en Rancho Zulivella Se maneja mucho Mucho gallo Brown Red Entonces Una característica De los prietos Es que son un poquito Más nerviosos Más bravitos Este Ustedes ya trabajaron mucho Bueno han trabajado ya Los prietos del league ¿Qué manejo especial Le dan al Brown Red? En este caso Se le da el manejo Mucho más de mano Porque como te repito O sea Tiene mucho gallo Aquí el league Y es Lógico que vas a agarrar Todo gallo A veces va el gallo Un poco bravo Por falta de mano Todo eso A eso te lo llevas Un mes y medio Con la precuida Para eso es la precuida Para verlo Trabajar Y todo Como te comentabas Hace rato Ya que le ponemos calza Sí Entonces todos los días Como se están rotando Aunque estén en precuida Pues el gallo Se está manoseando Se está agarrando Se está agarrando Y se le va quitando Y se va amansando Y dos Ya la habían detectado Que el gallo Prieto Es muy bravo Muy temperamental Muy nervioso Y se estresa Con facilidad Y pues nosotros Siempre le sugerimos Que cuando La semana de descanso Por lo menos Unos cinco A dos minutos Lo dejen con Tantita paja No en voladero En una corraletita De sesenta por sesenta Para que el gallo Se desaburra Que se relaje Se relaje el gallo Sí, son más temperamentales Y le da Se distrae un ratito Y ya no trae la cabeza Tan tensa No, porque pues ahora sí Si lo dejas Imagínate Este por sí El gallo Se le quita poco O sea, lo bravo Imagínate La semana de descanso Con la vitamina Que es donde ya No puede trabajar Está bien fuerte O sea, lógico que Sí, ya esos días De descanso Como te decía Que están en una corraletita Lo sacamos Y ahí en el En el topadero Que tenemos Ponemos una Un poquito de rastrojo Y le ponemos Una gallina A una jaula Y todos los echamos Y ahí anda el gallo Rascando Contento Echamos unos maicitos A que se distraiga Que se desaburra Y de ahí lo pasamos A las jaulas Donde le van a tocar Ya la comida Sí, o sea, dos minutos No más No mucho Son dos minutitos El gallo Desde que lo suelta Está el gallo Alegre Más va A la gallina Y todo y más Ya está más Se despeja pues De la mente Ya no ando tan estresado Otra cosa Que también ya les pregunté Pero quiero volver a retomarlo Es en el tema Del asil El manejo especial Que le dan ustedes Al gallo asil Porque la mayoría De los gallos Que juega Lick Son mediasangres A lo mejor Algunos con un cuartito Pero ¿Qué diferente hacemos? Porque cada línea Es diferente Y a mí Lick ya me lo dijo Dijo Y a mí mis pastores Ya le están agarrando A mis líneas Por eso les hice Ahorita hincapié En lo de los prietos Que se les hacía diferente Ahora Ahora voy a brincar Lo de los asiles A ver ¿Qué nos pueden contar? Pues los asiles No hay que dejarlos Mucho tiempo vacíos Él se encarga En la mañana De echarles una botonita De botarles Una poquita de semilla En los voladeros O en el rastro ¿Qué les avientan? ¿De la misma revoltura? ¿Del grano? Alimento seco De la semilla Que estamos utilizando Para licuado De eso se le avientan Y otra cosa Más importante No Hay mucha gente Que le moja Que se le haga lodo En la cama Yo le echo tantita Que malamente Se humedezca Le boto la semilla Y el gallo Feliz Lo atrae Para que se bañe Se relaje Y todo Ya lo que Lo que él ha notado Que ya el gallo Pues se ve más Y pone la pluma Más flexible Y todo Y al gallo ácido Se le da un poquito Más de trabajo ¿Ale meten Más trabajo al acero? Un poquito más de trabajo Porque como es un gallo Más fuerte Más poderoso Necesitamos Ya la fuerza Ya la atrae Ya de todo Además hay que darle tantito Trabajo en el aspecto De caminarlo De caminarlo No tanto de vuelo No, no Es que ellos Por si ya están musculosos No más Es como caminarlos Para que se afloje Para que no agarren Condición Para que agarren Más oxigenación Más oxígeno O sea El gallo Por lo regular El ácido es fuerte Le da su mismo Trabajito de mano No más que A comparación Del gallo De pulgada Que lo metemos A la caminadora A este igual Se le mete a la caminadora Pero se le da Otro trabajo Más extra Que da de cuenta Que pone cinco Corraletas En el Donde lo tenemos Le ponemos una gallina Y le damos Unas diez vueltecitas Que camine Pero no que corran Más que camine A su ritmo Tranquilo Que se desestrese Pero que está haciendo Caminata Pero no Caminata ¿Y en el descanso Le dan el mismo tiempo Que a los pulgaderos? Sí, igual Igual Nada más cambia El punteo El punteo El punteo Hay que darle más 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 seguido de alimento Pues Sí, hay que estar Checando cada cuarenta Máximo una hora Que no se vacía por completo El pulgadero aguanta un poquito más Que justo he soblado yo contigo Fer hace rato Y que mucha gente No tiene ese don O ese privilegio De que ya cuando agarras un gallo Y tú lo sientes Tú me decías Ya llegaste a ese punto En el que tú agarras el gallo Y dices Me le falta esto Le sobra esto Hasta ahorita Ya cuando estamos En la cuida Le he dicho Ya luego siento los animales ¿Sabes qué? A este ya hay que bajarle Un poquito más de volada O este nada más Camina los diez Cinco veces La mitad Porque ya están en su punto Ya se sienten Que ya están bien Entonces ya hay que Nada más mantenerlos Ya no ejercitarlos mucho Que no se van a pasar Y ahorita en las jugadas Cuando saco Que estoy despertando Eso ya más o menos Le voy sintiendo En las manos Cuando tiene mucha humedad Le falta humedad O si ya está en su punto Se le hace ahí El ajuste Ustedes no están dando peles ¿Verdad? No Meten el grano El grano O sea Bueno Cuando el gallo se te pasa Un poquito de humedad Ya en el día de la jugada ¿Con qué le quitas humedad? Le quito humedad Ya sea con avena Con avena Maíz amarillo quebrado O peles Llevamos el camfer Ah me estás diciendo Que metes poquito Del camfer ¿Cuál del camfer Es el que estás metiendo? Bueno Están metiendo Perdón El churrito El churrito Que es para El de mantenimiento Sí Ok Y si nos pasamos No perdón Si nos pasamos Si le falta Al revés Si le falta humedad Yo hago Tiene el una preparada Yo hago una preparación De este De lo que es Manzana Plátano Sucarita Huevo Pero nomás la pura clara Este Ensure Y Chorrito de miel Chorrito de miel O sea Pero hago como una mezcla De todo eso Hago una mezcla Que quede Este Durita Entonces ya Cuando va a jugar un gallo Cuando veo que Este Está quedando muy seco Entonces Una cucharada La echo en el comedero Y la aviento Ensure A manera de que se ponga Aguadita A que sea un poquito Caldosa Para regular el gallo Y de hecho Yo siempre lo llevo así Por si Le falta humedad Con el ensure Se lo ajusto Y ya que coma el gallo Eso te sirve Para el mantenimiento Y la humedad Se la controlas Con un poquito más ensure Ajá Exactamente El ensure Lo meten de un sabor En específico Chocolate 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 Fíjate que ese tema De las azucaritas Ya lo he escuchado Hay varias gente Que lo usa en el punteo Sí pero Voy a meter un gol Ahí mi compita Alviso también Usa las azucaritas En el punteo Sí yo de hecho Este Aviso Lo sigo en el face Y luego me he estado platicando Sí él también usa las azucaritas Sí él usa azucaritas Y arroz con leche También utilizamos Ah sí también bueno De la lala Entonces para Con eso se regulamos También que se ponga Un poquito más húmedo Toda la preparación Ok Algo que Para cerrar la entrevista Porque ya se nos está acabando La luz Pero Algún mensaje Vamos a agarrar orden Porque los dos Los voy a comprometer Que los dos manden Un mensaje para el gallero O algo que Un saludo que quieras mandar O algo que quieras dejar A la gente Fer Pues un saludo a mi familia En especial a mi esposa Que me ha estado apoyando Y es difícil Que las mujeres Apoyen a los galleros Es difícil Digo sin discriminar Pero casi no les gusta Este ámbito Sí Pero pues luego Van viendo Que también hay manera También de De estar un poquito Bien económicamente Entonces Pues ella me ha estado Apoyando bastante Y más que nada Que el mensaje Que les guste Que les guste La posturiada Que sea la disciplina La disciplina Es lo principal Este No despegarte del gallo En el mes de cuida Que estés ahí No despegarte Voy a hacer una Voy a interrumpir a Fer Fíjense Ahorita que andamos aquí Con el Lick Jair Que no sé si está saliendo Aquí en la toma Y si no lo abres Para que la gente Vea que está a un ladito Ábrela para que nos veamos los dos Llegamos Hoy es sábado Vamos a grabar hoy Mañana domingo Y usted les dijo Hace rato Le dijo Oye se van a quedar mañana Y que dijo No Estoy preparando los juegos Para Texcoco Y no los puedo dejar Ya más ya solos Pues ahí se ve parte Del compromiso Y de la disciplina Pues sí Retomando lo que dice Fernando Que la disciplina Es muy importante Yo creo que En todas las disciplinas En todos De los deportes Y en tu vida misma Si no hay Yo lo decía Hace años En una entrevista Que me hizo Una revista Y este Le digo que Si no hay disciplina No hay nada Y él toca El punto muy importante Si nosotros Vemos la historia De los mejores galleros O criadores En Estados Unidos Casualmente Son Personas O criadores Que han sido militares Eso es cierto Entonces Yo creo que ahí Si somos observadores Dean Fair Fue militar Johnny Jumper Fue militar Dandy Muchos El coronel Madian Pues militar Y muchos Y muchos 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 Creadores Este El coronel Y así te puedo Mencionar Varios Incluso Mel Sims También Todos Han tenido que ver Con las fuerzas armadas O con el ejército O con el ejército O con la disciplina militar Que quiere decir que Que el que aprende la disciplina O el que tiene disciplina En esta actividad Y En la rama Que Que agarre Ya sea como crianza Postura Amarrada Soltada Siento que va a tener éxito Es el primer paso Es la primera recomendación De Que si tú no tienes disciplina Muy difícilmente Tengas otras cosas Si Y retomando lo que dice Él Vienes mañana No dice Porque Pues tengo los de Texcoco Y si efectivamente Pues tienen dos perchas Para Para el casteo de pollos De Texcoco Que vamos en septiembre Ya estamos a pocos días Pollos de ocho meses Ellos llevan Brown Red Y Unos Ron Head Con Hatch Precisamente Haciendo las modificaciones Y los metí Porque los quiero observar Quiero ver si esas modificaciones Que él bien las conoce Este Nos funcionaron Entonces por eso Para mí Hablo por mí O hablo por el rancho De que todo aquel creador Que no juega Pues Difícilmente sabrá Lo que está creando O lo que está haciendo Porque esto es de prueba De error Y obviamente De tratar De componer las cosas En los cruzamientos Para tener siempre Hables de gran calidad Buscando siempre Mejorar Entonces Esa es una prueba Que llevan esos pollos Él Este año Del 2022 En enero Exactamente Ganamos un casteo Con unos Unos Ron Head Kelso Muy cortadores Muy buenos Pero la verdad Unos pollos Muy bravos Entonces decidí Ya no sacarlos Porque son extremadamente Este Corajudos Entonces ese es Ese es el mensaje No O sea No tirarle a nadie Sino de De cómo se deben De hacer las cosas O lo mejor Que se debe de hacer Por ofrecer a hombres Aves de calidad Y pues es lo que hacemos Y que Reiterando la disciplina Es muy importante Y Y esa es la base Del éxito La disciplina La constancia La perseverancia Y Tener un poquito De visión Para hacer las cosas Pues un saludo A Pues ahora si A mi familia Como le digo A Digo mi primo En especial A Pues a mi mamá Que Pese a sus enojos Y todo Siempre me Me ha apoyado A mis hermanos Pues Mi carnal Que ya ahorita Empezó el hábito También de los gallos Mi hermana Que Que siempre Me da ese Ese plus Para Ser mejor persona Cada día Y echarle Pues Ganas a esto Porque ella es la que Luego me regaña Y luego me ve carizbajo O enojado Y me dice No pues si Te gusta este desmadre Échale putazos Y no Manda todo a la chingada Y dedícate a otra cosa No y pues Le agradezco a ella Un mensaje a mi hermana Y pues Aquí Adelante Del público Darle las gracias A Alí Por La confianza Que Pues que me está depositando Porque pues yo Más que nada Apenas empecé A Ahorita a trabajar con él Porque pues ahora sí Como te repetí hace rato El Al que Alí le dio la confianza Pues fue Mi primo Mi primo pues Ahora sí me dio su voto De confianza Y pues ahora Aquí pues adelante Del público Te doy las Mil gracias Por Por la confianza El apoyo Y todavía recuerdo Hace poco Un mensaje que me mandó usted Que la confianza No se Se da La confianza Se gana Y pues Me repito Gracias por la La confianza Y pues ahora sí Más que nada Me dio confianza En poder Manobrear sus Aves Ahorita De Tulancingo Que pues Él se fue con mi primo El primer día Y yo me quedé Pues ahora sí A vigilar los otros dos De Pues ahora sí De un compromiso Grande Y pues A seguirle echando Putazos Sí Como dice mi primo La gracia Alit Que ahora sí Él vio Porque nosotros Anteriormente Estábamos jugando Pero aquí En la zona Vio que Que teníamos Teníamos las ganas Y hacíamos bien las cosas Y nos dio la oportunidad De trabajar Y pues ahorita Le hemos estado echando ganas Y Y pues creo que No nos ha ido nada mal No nos han No nos han Ganado las dos primeras Y para afuera Siempre estamos dando batalla Y creo que Él se dio cuenta Cuando fuimos al homenaje Que le hicieron En el Tuducero Que perdimos la primera pelea Y Dije a él ¿Cómo vio que fue? No pues Más o menos Dije no Me fui para arriba Digo no Hay que componer eso Porque se tiene que mejorar Y se mete la segunda La tercera La cuarta Y en la quinta Nos tocaba Ya para Meternos en primer lugar Nos tumban Porque nos Nos pegan de entrada Pero pues se Compusieron los animales Y yo siempre he tratado Siempre Los ve a los gallos Como un reto Cuando veo que Primero empieza a fallar Arreglarnos Ver que le hago Lo que yo le sienta Que les va a funcionar En ese momento Hacérselo Y hacer cambiar La jugada Agradecerles el tiempo Los tips Que nos compartieron Yo sé que tienen Tienen sus ocupaciones Y luego los ocupamos Todo el día Y luego aparte Compartirnos Parte de los secretos Parte del éxito Y se les agradece Pero yo creo que la gente Va a estar más agradecida Porque Varias de las cosas Que se hablaron aquí Les van a servir Entonces Los agradeceros nuevamente Y Gracias por todo Gracias por ver el video